Nosotros hace un año, en enero, empezamos a programar este viaje con la Mutual de Argentino. La verdad que al principio lo veíamos medio lejano, pero después, bueno, se fue acomodando todo. Pagamos los vuelos con ellos y después allá nosotros pagamos una inscripción que incluye comida y alojamiento en esos cinco días. Y bueno, nos quedamos unos días más a recorrer. Lo único que sabemos de la JMJ es que, bueno, van a armar grupos y en esos grupos te ponen, bueno, con gente que hable tu mismo idioma, porque es mundial, hay gente de todos lados. Y sabemos que por la mañana va a haber catequesis, así como charlas y para todo orientado a jóvenes. Y después va a haber una misa que va a estar celebrada por el Papa Francisco. Y después a la noche hay conciertos y de todo católico. Eso es lo único que sabemos. Que vamos a caminar mucho también nos dijeron. Otra cosa ya, después vamos con mucha incertidumbre, porque mucha gente que fue nos dijo que después la última noche también se duerme bajo las estrellas. Y que también vamos con eso de ir a sorprendernos también, de ver que Dios nos tiene preparados allá. Claro, de dejarse sorprender un poco, por algo que para ustedes hasta ahora es desconocido. ¿Cuántos chicos viajan de acá, de San Carlos? Bueno, acá de San Carlos somos en realidad 10, pero con mi grupo que sale el 17 salimos 6, que son Brenda Biancucci, Josué Silva, Larisa Lapach, Agustina Burrotti y Oriana Minari. Esos salimos nosotros. Después María Luz Estorani va con un grupo de Santa Fe. Y allá en Panamá ya están Nicolás Novero, que es el que se ordenó hace poco. Y Patricio Burrotti y Lorenzo Manfredi ya están allá. ¿El encuentro comienza qué día y se extiende hasta qué día? Comienza el 22 de enero. Nosotros vamos un tiempo antes. Y dura cinco días. Cinco días dura. Y ustedes se van a quedar en grupo, digamos, unos días más en la ciudad de Panamá. Sí, ya que hacemos el viaje vamos a recorrer el canal de Panamá y otras excursiones que nos consiguió ahí la Mutual. Bien, entonces, bueno, mucha suerte para esta nueva experiencia. ¿Alguno de los chicos ya ha participado en algún otro encuentro o vos? No, de los que vamos, ninguno. Ninguno fue. La última fue en Cracovia en el 2016. Y anterior a esa sí fueron muchos argentinos que fue en Río de Janeiro en el 2013. A esa sí fueron muchos, muchos argentinos. Pero ya a Cracovia habían ido menos. Y de mi grupo, de los que vamos, nadie participó. O sea que es la primera experiencia de todos. Bueno, muchísima suerte y que lo disfruten. Bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!